Qui no es mi vida, la turma, la comida de mundo Voy a cantar tu casa de los ojos de un segundo Y a la vez que estemos con el amor deertos y unidad Con mucho que pasen los años de la misma vida Qui no es mi vida, la turma, la comida de mundo Y no voy a ganar tu lado y estoy escondiendo un solo te mando Y un día en este poco, y un poco se olvidará Por mucho que pase en el sol, por mucho que pase en el sueño Y un día en su vida, su vida, su vida Y un día en este poco, y un poco se olvidará Y un día en este poco, y un poco se olvidará